Aquí está el sótaro. Mira el sótaro. Hostia, qué mal rollo me está dando. Todo sobre el mundo. ¿Qué? Yo me tiro. ¿Qué pasa? Me da miedo a escuchar cosas. ¿Qué pasa? Tranquila, hombre. Tengas miedo, ¿no? Tengas miedo. A mí me da miedo a que tú tengas miedo. Mira. Me da miedo a que tú conozco. Mira. Mira qué chingos. En todos los hechos hablando no has escuchado cosas. ¡Shh! La han sacado, la han sacado de... ¿Puedo? De su sitio. Sí, aparece, aparece. ¿Y esta bicicleta qué hace aquí? Esta bicicleta no estaba ayer. Aquí está el sótaro. Mira el sótaro. Hostia, qué mal rollo me está dando. Todo sobre el mundo. ¿Qué? Yo me tiro. ¿Qué pasa? ¿Mal rollo por qué? Yo vi demasiado viejo. ¡Ah! La mamá ha visto el carro este. Yo vi un cartón. Aquí hay unos colillos, tío. También me da más viejo. Pero también me da más miedo. Es una mosca que la casa. Pero se ha quedado una abeja. Un carrito. Pues a ver si yo me cojo. Pues se ha movido esto. No estaba chido. Estas, pues es. Yo no me fío porque estás tú, ¿eh? Aquí yo creo que entró el hombre este. ¿Qué pone aquí? Todas las auto... Aquí no pone nada. No entiendo la letra aquí. Aquí no pone nada. Lo voy a poner aquí. Las llaves. No, estas llaves no... Estas que no son de aquí, hombre. Que me da miedo. ¿Qué va? Me da miedo. Escucho cosas. ¿Qué va? Me da miedo. Tranquila, hombre. Ahí es el bebé. Gracias. Ay, qué susto, tío. Es rosa. Zombies. Bueno, mira. Mira, mira. Mira aquí. Tengas miedo, ¿eh? Tengas miedo. Pues a mí me va a decir que tú te vas miedo. Mira. Me da miedo que tú... Mira. Son cosas. Mira qué chingos. Entonces ellos abandonan. Se escuchan cosas. ¿Qué son ellos? Son los zombies. Hola, ¿hay alguien aquí? Venimos en son de paz. Que puedes entrar, rosa. No. Ah, yo quiero ver. Yo no sé para qué entrar. Yo me quiero ver. ¿Por qué? Yo tengo miedo. Sí. Ay, pues yo quería entrar. Mira, aguanta un sombrerito para el sol. No. ¿Qué? Son súper antiguos. Un momento. Un velo de novia. Mosquiteras. Un velo de novia. Mosquiteras. Mosquiteras, seguido. Yo quiero salir. Pero mira, la otra. Yo quiero salir de aquí. Mira, otro salón. Que está muy guapo. Que está muy guapo. Mira. Por favor. Mira aquí. Tranquilo. Ah, no, este salón no era. ¿Cuál era? Mira, este salón es del té. Ángel, acompáñame, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, que me dan... Pero mira, mira qué bonito aquí. Mira ahí arriba. Mira ahí arriba. ¿Qué te pasa? Me dan ansiedad, hostia. ¿Te dan ansiedad o qué? Porque tienes miedo. Pero tienes miedo si estás conmigo. Primero vamos a bajar nosotros. No, 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 no. No, no, hombre, ven. Me he cao. Son ellos. Vale. Estoy delante. Bueno. Vamos para arriba. Ya habéis visto el anterior vídeo. Acabamos aquí y vamos con mi hijo Isidro. Jacobo ha venido también, pero ha podido entrar. ¿Dónde vas a entrar? Que yo ven detrás de mí. Pues me siento más seguro. ¿Tú ya sabes qué es esto? Este era un antiguo lavabo, tío. ¿Ves? Era un antiguo lavabo. Está aquí escondido. Estas caderas de sobrefriado. Son de madera que lo aguantan bien. Pero no vayamos los dos a la vez. Es que te he dicho que vaya detrás de mí. Mira, aquí hay otro sabucito. Y aquí es donde ésta lo ocupa. Aquí es donde supuestamente ésta lo ocupa. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Qué tipo de ser humano que enfermo dormiría aquí? No lo sé. Un vagabundo o algo. No, papá. Son dos. Dos vagabundos. ¿No ves la forma? La muerte de Alfonso XIII de España. Y tiene pinta de que han hecho algo limpio. Sí, ya lo sé. Y hay una vela aquí. Y un cristal. ¡Uuuh! ¡Qué semiestro! Yo creo que aquí han hecho cosas. Aquí han hecho... Aquí dos colillas más. Pues ojalá que no pasen. Y aquí esta agua caduca de 2025. O sea que recién tenteaba. Han bebido vino y una colilla. Este era un despacho. Mira, qué famoso, tío. Pues esto no soy. ¡Ah! No, no toques nada, hombre. Esto es de una lámpara. No, no toques nada. Vamos, cabrón. Mira. Un abanico. Hostia, pues se lo da a nuestra abuela, ¿no? No. No se coge nada. Sí, mira. ¿Qué queda aquí? Aquí hay un cepillo aquí dentro. Basta de 10. Mira. Sí. Aquí has removido todo y vamos. Y más. Pero en caso estuviera donde nadie. Y esto es madera, ¿no? Sí, sí. Esto es madera. Sí. ¿Qué es esto de eso? Porque hay un montón de cosas. Vale, eso sí que lo voy a hacer. Papá. Esa es la gracia, ¿eh? Ya, otra vez. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. No hay un milla afectada aquí. La gracia. El nuevo día de San Benito. Esta me ha tenido el vídeo va a ser mía. No, no mía. Una máscara. No es que es una máscara. Aquí han hecho una broma. Porque aquí han hecho como que han invocado a alguien. Esto no me gusta. Porque a lo mejor han invocado algo. Parece que se conserva bastante bien lo que es la escalera, porque es de madera y se conserva bien, pero quiero que veas aquí una cosa, mira este baño, bueno primero está este dormitorio, ostras, aquí no entré, el otro día, ¿por qué no entré aquí? No lo sé, mira que hay un muerto, me pusieron casos en la ventana, ¿qué me ha hecho agarrar? Papel higiénico, no importa, no he intentado agarrarme la llave interna, no tengo, ¿algo? Ostras, que he tocado más guapo, no, no vamos, sí, vamos arriba, no dijiste que no se fue, Que sí, no digo arriba del todo, digo que no se puede ir arriba del todo, que sí, pisa con cuidado, ¿vale? Pero no estamos arriba del todo Ya estamos arriba del todo Mira, mira, mira aquí Mira, esto solo lleva aquí Sí, mira, mira aquí hay unos periódicos ¿Verdad? Acá me tiran las gorras No las tienes, por qué Aquí hay tres camas gigantes, tío Tío, aquí ya miré que no hay nada, esto es todo ropa, todo, basura ¿Y aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío ¡Hostia! ¡Mira qué colchón antiguo, eh, tío! Mira unas somieres antiguas, tío ¿Y este, tío? Un buen somier, eh Esto que está con la misma fobia Yo también, pero... Esto era una Singer, tío Y aquí, a mí, el otro día no hay nada. No hay nada, es toda basura, hay documentación. Ah, aquí todo lleno de zapatos, tío. ¡Nuestras! Estos chicos anduvieron morderiguando también, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Nosotros entramos aquí, cuando estaba toda cerrada y no estaba vandalizada, nos entramos ahí. Hace cuatro años la primera vez. Bueno, sin que hubiera entrado ahí. Estaba perfecto. Éramos, si no eran los primeros, éramos casi los primeros en entrar aquí. Hostia. Y estaba chulísimo. Estaba todo el salón montado. Es que ahora mismo, porque llevamos un año sin venir por aquí, y la falta, está todo vandalizado, todo robado. Ya, ya vimos, aquí hay un dosel de las cortinas chulísimo y dorado, y uno, no sé si lo quisieron arrancar o el tiempo. Esto llegará un momento que no haya nada. Que ya esté todo arrasado, todo roto y destrozado. Aquí nos han robado muchísimo. Como yo digo, nosotros cuando entramos, éramos casi los dos primeros en entrar, porque esto no estaba roto. O sea, había una puerta así un poco entreabierta y nos... Un lado, ¿verdad? Una ventana de ese lateral. Y flip. Bueno, la casa es preciosa. Es que arriba, aparte, en la fundación esa, hay agua que abuca. Sí. Sí, alguno ocupa una colilla, cosas que no son recientes. Sí, pero hay asidra o algo así, ahora que vi yo. Sí. ¿Quieres que te enseño ahí cómo estabas de...? A ver, a ver. Bueno, en este momento ya estaba bastante mal la casa. ¿Entraste vosotros? Él entró, vio todo. Yo entré esta tarde. No, no hay nada ya. No, la casa, la casa es usted. Esto es el salón. Que suerte, tío. Entraste con los cabalos, tío. ¿Entraste con los cabalos, tío? A ver, a ver, a ver. No, no hay nada ya. Que suerte, turquen, tiene que estar muy muy bien. No hay una buena forma, pero sobre todo. Cuando se encuentra, te cuesta. La sp-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t.